Exactamente, 7 de la mañana con 6 minutos y a propósito de esos automovilistas que circulan por la capital y por qué no, también los de regiones, es jueves y es día de cambio de precio de las bencinas. Operó el criticado MEPCO porque la bencina de 93 octanos va a subir 5 pesos por litro, mientras que la de 97 va a tener una leve alza de apenas 1 peso. Con este resultado las bencinas van a completar su tercera semana consecutiva de alzas acumulando un aumento promedio de 16 pesos por litro. Para la parafina, que todavía es sistema de calefacción de mucha gente, hay una alza de 1,1 pesos por litro y el diésel también va a subir 5,1 pesos el litro. En tanto, el gas licuado también va a registrar un aumento, no se salvó ninguno de los combustibles esta semana, 3,3 pesos por kilo sube el gas licuado para la gente que lo utiliza como calefacción.